vamos vamos a empezar con una que quizá ya hace unos días porque es de fin de año pero se ha vuelto a poner otra vez en la palestra a raíz de una nueva publicidad se trata del co-branding que está haciendo netflix concretamente con su serie de la berlín de berlín que es el spin off de la casa de papel se hizo muy viral en fin de año con una publicidad la primera publicidad del año creo recordar que además fue interesante porque se enlazó con con la presentación que se estaba haciendo de la pedroche y chicote en un momento dado para quien no se haya no se haya enterado de la noticia pues la cristiana pedroche llevaba un collar exacto lo pierde y de repente dicen en cámara donde está mi collar como si hubiera un problema como si realmente fuera de hecho la cara de chicotes me la creo la cara si no grandes actores los dos para contratarlo y luego acto seguido aparece una publicidad en el que el actor de bueno el personaje de la de berlín representa que está perpetrando el robo de ese collar y lo enlaza con con la cerveza de estrella galicia no eso fue un co-branding que hicieron netflix y estrella galicia para hacer esa publicidad conjunta en la primera el primer enuncio del año hace muy poco ha salido también el anuncio de micado en el que también el mismo personaje de berlín está tramando un plan que está haciendo como con micados para atacar o bueno escotear a su vecino por las obras que está haciendo obras y es un poco el mismo concepto es un actor de una serie bueno se está haciendo un personaje de la serie de berlín y ese en ese caso se con se une con micado para para hacer ese ese co-branding quizá no de una manera tan evidente como el fin de año pero bueno al fin y al cabo de hecho yo tengo mis dudas realmente de que sea ahora pensando mientras lo hablábamos antes tengo mis dudas de que la acción de micado sea un co-branding como tal porque realmente sí que él sigue su papel como ladrón y tal pero a lo mejor no es tan evidente yo creo que a lo mejor tiene más peso la figura y el bueno y el push que está teniendo este este actor ahora mismo en el mercado por los éxitos que está teniendo y el personaje que lleva a cabo en cambio el día de bueno año nuevo es decir las campanadas así que fue extremadamente evidente no la colaboración de netflix de galicia si fue de una manera o sea final del anuncio directamente salía a berlín a casa papel en el caso de micado no aparece y de hecho estábamos comentando antes si alguien no tiene ninguna referencia en ningún contexto de berlín o de la casa de papel puede no entender qué es ese personaje es decir el anuncio tiene sentido igual es alguien que está tramando un plan para boicotear al vecino pero exacto pero no se ve directamente si si ves en una cueva los últimos cinco años para comprar entonces a lo mejor no entiendes nada entiendo que el target de micado es bueno así exacto ya sabe sabe quién es exactamente berlín identifica exacto totalmente bueno yo creo que quizá es un cobrando menos evidente pero yo diría que también sería un cobrando aprovechamos para batizar que un cobrando pues es justamente eso no cuando dos marcas se unen para hacer una acción publicitaria conjunta exacto dos marcas que al fin tienen que tener puntos en común sí con valores afines en audiencias marcas amigas que puedan tener puntos en común audiencias en común bueno objetivos comunes también claro claro o sea no se va a juntar estrella galicia con toys aras exacto exacto es entiendo que el target es muy 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 diferente y no tendría sentido no es decir tiene que haber una si no yo creo que encima la acción está muy bien hecha porque de alguna manera sí que al final después días después ves por tiktok ves cosas que a gente comentar eso de la gente especialistas de marketing que lo hablan y tal y es se vuelve muy evidente la acción pero en su momento cuando estás en directo y lo ves hostia está muy bien muy hecha no al final como cuadra bien el movimiento no de pedroche y tal encima la gente está muy pendiente genera la expectativa pedroche siempre que este año ha hecho una campaña propia ella con vídeos desnuda por la calle tal y cual se me genera mucho expectativa que va a llevar de vestuario lo cual pierde algo el vestuario que esta joyería en ese caso se corta la cara de chicos es un poema que su cara en el día a día es un poema de por sí y después hay el robo no realmente la serie sale dos días antes bueno está muy bien ejecutada en ese sentido si ese es una acción que bueno llamó la atención se dice además súper viral comentado en todos los medios es decir además de las brutales cifras de audiencia que seguramente tuvo ser el anuncio de las campanadas no además tuvo una gran repercusión y de hecho seguro que le salió redondo a las dos marcas a la publicidad porque realmente pues tuvo un gran impacto no social después aparte de la colaboración de cobranding es cómo se ejecuta la acción en el día es el formato y tal micado al final deja ser un anuncio de branding para potencia descontextualizado exacto al final pechas la figura de bueno el personaje que tiene un tiro ahora mismo y bueno juegas un poco con el concepto de entrar en casa de tu vecino tal y cual pero mejor el cobranding no es tan bestial como no es tan evidente pero bueno son dos cobrandings relativamente cercanos porque al fin y al cabo recuerdas algún cobranding que tenga así para romper un poco estaba pensando yo creo que se han hecho más incluso con con jugando ya no sé si cobranding pero jugando con personajes de ficción si se han hecho bueno cuando con una marca aproveche el tirón de un personaje de ficción para para promocionar su su producto no eso no es la primera vez que se hace cobranding así tan evidentes yo creo que últimamente se están poniendo más de moda que antes quizá porque así las marcas consiguen bueno repartir gastos no de una inversión publicitaria y maximizar el impacto no pero no sé no no sí que viene a casa acciones de de netflix muy muy bestias apreciando siempre los personajes como como lo que hicieron de la blanca navidad con la lona de pablo escobar bueno de de narcos ese tipo de acciones para cobranding no viene ninguna a la cabeza bueno pero en fin en conclusión sobre todo también lo hacen es más común en marcas más pequeñas precisamente porque tienen menos medios entonces no se pueden permitir grandes campañas por sí mismas pero si se juntan con otra marca fin y le pueden dividir este este gasto pues es mucho más rentable no hay demás pues los números suelen ser buenos y bueno en definitiva es una técnica a tener en cuenta en cuenta sí sí todo lo que